Candy, Candy, en esta increíble historia llamada Continuanza, mejor que otras historias. Candy, después de terminar sus deberes, no pudo evitar recordar la experiencia vivida con Albert. Todas las imágenes venían a su cabeza de tan extraño suceso. Todas las experiencias que ella había vivido, ese extraño líquido que salió del cuerpo de Albert, los impulsos naturales del cuerpo de Albert, ella no podía dejar de pensar en ello. Por más que intentó alejar de su mente el pensar qué era esa sensación, que de pronto comenzó a sentir en su propio cuerpo una sensación de cosquilleo en su bajo vientre. Un calorcito que recorría su cuerpo comenzó a atacarse. Ella empezó a tocarse tímidamente sus pechos, recordando la sensación del beso de su amigo, de su amado Anthony. Su temperamento cambió. Su temperatura aumentó, haciendo un poco más audaces sus toques. En su cuerpo, tímidamente, bajó una de sus manos a su entrepierna. Estas circunstancias son instintivas y resulta que tú tocas toda parte de tu cuerpo. Pero si un punto en específico te hace sentir placer, vuelves y lo intentas. Bajó sus manos a su entrepierna, cuando de pronto, quien estuvo en sus pensamientos no era más que Anthony, sino el atrevido de Terry, quien ella, vividamente, sintió sus manos tocando sus pechos y su vagina. También, Candy sintió un poco de miedo, pero el descubrir aquellas sensaciones y demás sentidos, fueron más fuertes. Su curiosidad la llevaba a seguir, explorando su cuerpo. Volver a sentir que Terry era quien le provocaba esos pequeños temblores. Terry la tocaba por todo su ser. En su mente, Terry era un maestro y recorría todo su cuerpo hasta hacerla sentir unas sensaciones increíbles. La mente es poderosa y la mente es la que tiene la capacidad para hacer que el cuerpo se contraiga. Recorrer por su cuerpo, su cuerpo, un sentimiento no conocido que alguna vez escuchó decir llamado, tal vez, placer. Comenzó a acariciar sus pechos sutilmente, con una mano, mientras con la otra descubría nuevas sensaciones en su parte íntima. Un calor y pequeño ardor en su bajo vientre. Empezó a filtrarse cada vez más, sintiendo como el calor era aún más fuerte en su vagina. Sintiendo como ese movimiento que hacía con su mano, al frotarse cada vez más y más, la hacían sentir como si algo quisiera salir de dentro de ella. Con mucha fuerza estaba completamente húmeda, y de pronto sintió como si sus extraños quisieran estallar. Cuando de pronto ese estallido fue inevitable, y salió de ella provocando un gemido por primera vez de placer. No pude evitarlo. Salía de su ser. Todo este gemido. Era un placer absoluto, total, envolvente. Algo nunca antes vivido, nunca antes experimentado. Dado así, la curiosidad, y descubrir qué tan maravilloso sentir, la hacía continuar. Un temblor en todo su cuerpo, su vagina palpitante, mojada y temblorosa. Y sus lágrimas salieron por una emoción que no pudo explicarse con palabras. Y así se quedó, profundamente dormida. Suspiró, Gandhi, expulsando todo lo que había en su ser. Unas lágrimas que brotaron por una emoción que no se puede explicar con palabras. Y ver cómo de su vagina también salían fluidos, se descubrió una Gandhi muy audaz y atrevida. Pero no se sintió apenada, ya que descubrió que le gustó esa Gandhi que acababa de conocer. Esa noche, esa nueva experiencia llamada, masturbación. Ella sí se quedó profundamente dormida, agotada por las sensaciones recién descubiertas. Era una sensación que ella no quería olvidar. Y era tan delicioso que quería volver a experimentar cada día la misma situación. Que esa situación fuera eterna. Que cada segundo del día pudiera sentir esas contracciones. ¡Qué sensación más deliciosa! Candice White Andry Quedó profundamente cansada. Se durmió. Inhaló, exhaló. Pero sentía que sus piernas le temblaban. No quiso tocar la zona porque sentía que ya había obtenido su beneficio. Ya había encontrado lo que buscaba. Su cuerpo no exigía más. Así que frotarse nuevamente le iba a producir un poco de tal vez dolor. Entonces, era mejor que esperara un poco más. El cuerpo se recupera y las ansias vuelven a nacer. Así que ella solamente inhaló, exhaló. Eso pasó en ese pequeño momento. Antes de dormir. Pero había estudiado todo. Era una niña muy inteligente. Eso sí. Pero lo que había descubierto no se lo podían decir ningún libro. Que su cuerpo pudiera contraerse de esa manera no tenía secreto alguno. Ella tenía que descubrirlo y lo había descubierto. Ya era sensible de allí. Así que no podía evitar tocar esa partecita en especial cada que recordaba la capacidad que podía. Todos los estímulos que podía generar con tan solo tocar. Entonces, descansó. Pero a las tres de la mañana volvió a despertar. Y quiso volver a repetir la experiencia. ¿Cómo era tal su estímulo, su deseo, su placer, su gozo total en aquella situación que? Primero lo hizo tocándose pensando en Anthony. Como recordaba que se había su miembro erguido a lo máximo de su ser. Ella se imaginaba que ese chico tan precoz como Anthony pudiera llenarla de toda su leche. Luego pensó en Terry. En todo el autocontrol que él le había demostrado que tenía. Entonces, se imaginó un Terry un poco más maduro. Un poco más experto. Que no la iba a dejar descansar hasta que él no terminara de sentir el placer que necesitaba. Y luego pensó en un Albert. Más experto que los dos primeros. Más expertos que Anthony. Más experto que Terry. Se imaginó un hombre. Y no solo imaginar. Ella había visto brotar del ser de su hombre. Bueno, un hombre que no era su novio, pero vio brotar de este hombre unos fluidos agradables. Y curiosamente el olor, el olor que emanaba ese líquido, le produjo mucho placer. Inhalaba, exhalaba, recordando aquel aroma. Ese aroma quería volver a olerlo. Quería incluso probarlo. A ver de qué se trataba. Y teniendo esas experiencias, se tocó tres veces en la noche. Una pensando en Anthony. Pensaba que Anthony la cabalgaba. Otra pensando en Terry. Que Terry la tomaba con fuerza. La azotaba. Pero tenía autocontrol. Así que se demoraba mucho más. Y en Albert. Albert, al que ya conocía previamente. Y así, esa noche, fantasió con los tres. Pero para ella era increíble. Porque era su primera experiencia. Su primera vez. Y la primera vez tiene mayor valor simbólico. Era esa noche y única vez y primera. Y no sería la única. Vendrían muchas más. Esa noche sería inolvidable para ella. Esa sensación tan deliciosa. Jamás. Jamás podría olvidarla. Y ahora en adelante tendría una razón. Para encontrarse con ella misma. Todas las noches. Salud. ¡Gracias!